resumen de noticias de san carlos online para este viernes 2 de octubre de 2020 buenos días a continuación un breve resumen del diario electrónico san carlos online con las principales noticias de chile y especialmente de la ciudad de san carlos que se encuentra en el centro sur de este país a nivel nacional el titular indica el papelón del retorno a clases aguilar y figueroa se enfrentan por baja asistencia en pirque bio bio chile como un papelón calificó el presidente del colegio de profesores mario aguilar el retorno a las clases presenciales registradas este jueves en la comuna de pirque en la región metropolitana estamos en una emergencia muy grave que obliga a tomar medidas muy duras durante este mediodía se oficializó el anuncio de cuarentena para la comuna de coihueco medida que entrará en vigencia a contar de este sábado 3 de octubre desde las 5 de la mañana la noticia fue informada por la subsecretaria de prevención del delito catherine martorell durante el informe que se emite a nivel nacional nuestros resultados se basan en una visión de futuro y una gran cuota de optimismo concentrando sus esfuerzos en la etapa post pandemia y con una gran cuota de optimismo el corredor de propiedad de san carlino dismer rodríguez acaba de lograr una nueva y exitosa gestión inmobiliaria al traer a esta ciudad un nuevo establecimiento educacional que se suma a las anteriores gestiones relacionadas con la llegada de copec y de una clínica de salud el encierro prolongado y las malas posturas corporales la pérdida de musculatura por la falta de ejercicios es una de las consecuencias de este prolongado encierro según lo comentó el kinesiólogo david gómez en entrevista con san carlos online con peña de los parras online municipio realiza homenaje a violeta parra en el marco de la conmemoración del 103 aniversario del natalicio de violeta parra sandoval la municipalidad de san carlos está organizando la tercera versión de la peña de los parra de san carlos para homenajear a esta hija ilustre de esta ciudad está soleado en san carlos el pronóstico para hoy viernes 2 de octubre de 2020 indica una máxima de 17 grados y una mínima de un grado ya hemos viajado por chile a través de las noticias desde la capital en santiago hasta el centro sur de chile en san carlos fue un breve resumen del diario electrónico san carlos online desde esta ciudad donde naciera el mítico grupo musical los ángeles negros les deseamos un buen día